¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un look inspirado en Beyoncé para el maquillaje que yo utilizo para el video Countdown. Espero que les guste y empezamos con el tutorial ya. Bueno chicas, entonces el primer paso que vamos a hacer es... Bueno, yo anteriormente puse mi primer de ojos, el de Urban Decay, que es el que siempre utilizo. Y ahora lo que yo voy a hacer es, voy a tomar un lápiz color amarillo, este es uno de MAC, y lo voy a deslizar sobre mi párpado móvil. Voy a cubrir todo este párpado con este lápiz amarillo. Si no tienen un lápiz amarillo, un delineador amarillo, lo que pueden hacer es utilizar un lápiz blanco, que va más o menos a crear el mismo efecto. Realmente si yo lo estoy utilizando es porque lo que yo quiero es crear una base para que la sombra amarilla que voy a poner posteriormente se fije mucho más y vibre más. ¿Sí? Entonces bueno, yo ahora con mi dedo voy a difuminar esto. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, voy a coger este trío, que realmente no es fuerte, porque me falta aún una. Pero voy a coger esta sombra de aquí amarilla, que es un amarillo canario súper fuerte, es de MAC. Y voy a aplicarlo utilizando como siempre una brocha tipo C. Entonces cojo una cantidad. ¿Sí? Y lo voy a deslizar sobre ese delineador que puse previamente. Ligeros golpes, ya saben. Vuelvo a coger un poquito más. Entonces ahora como siguiente paso, yo voy a utilizar esta paleta de NYX. Es una paleta de 10 sombras. Y voy a utilizar esta sombra negra que está aquí. ¿Sí? Es una negra no tan fuerte. Y lo voy a utilizar con esta brocha angular. Esta es una de cala. Voy a coger una cantidad. Y voy a dibujar esta línea negra que tengo acá. ¿Sí ven? Entonces bueno, yo lo voy a hacer abriendo mi ojo. Lo más que pueda. Y empiezo. Hago pequeños trazos. Y voy marcando mi ojo. Más o menos hasta ahí. Vuelvo a coger una cantidad. Y sigo. Y ya cuando voy extendiéndome un poco, lo voy haciendo hacia arriba. Similar a lo que tengo acá. Y ya cuando voy extendiéndome un poco, lo voy haciendo hacia arriba. Más o menos así. Ahora, yo voy a coger una brocha chiquitita. Esta es una de Eco Tools. Y voy a difuminar con una brocha. Esta brocha no tiene absolutamente nada de producto. Voy a difuminar un poquito esta sombra negra. La limpio un poco en mi mano. Y sigo difuminando. Ahora voy a tomar una brocha tipo lápiz, como esta. Limpia. Y voy a difuminar esto. Un poquito más. Esta brocha fina me va a ayudar a dar mucha más precisión. Vamos limpiando un poco esta punta. Para que me quede bien parecida a la de acá. Con un cotonete limpio. Y ahora, con la misma brocha chiquitita, voy a tomar de mi paleta de Makeup Designery este color café. Con la punta nada más de mi brocha. Y lo voy a pasar en el borde de esta sombra negra. Esto me va a ayudar a crear un efecto como un degradé. Más o menos así. Una vez que yo tengo más o menos este degradé creado, yo voy a tomar una sombra clarita para iluminar. Voy a coger esta aquí, de Makeup Designery. Con una brocha tipo C, limpia. Entonces tomo una cantidad y la voy a deslizar aquí encima. Realmente que esto ni se va a notar mucho. Solo como para limpiar un poco la zona. Además de que también esto nos va a ayudar pues a difuminar. A que se haga mejor el efecto de difuminar. ¿Ok? Entonces ahora, yo voy a hacer mis cejas. Voy a extenderlas un poco más de lo normal y las voy a oscurecer un poquito más. Ya que este es un look dramático, pues me permite hacer esto con las cejas. Entonces primero yo las voy a peinar. Estoy utilizando este dúo de Yambal, que es para las cejas, con la misma brocha angular. Tengo un poquito. Y me aseguro de que esta punta de mi ceja esté más o menos en dirección a la punta de la sombra negra que puse acá. Entonces ahora yo voy a cepillar un poquito mis cejas para sacar el exceso. Bueno, una vez que ya tenemos pues todo ya bien puesto en cuanto a sombra se refiere, ahora nos vamos a la siguiente parte que es un poquito más complicada y es el delineado. El día de hoy yo no voy a utilizar un delineador en gel. ¡Wow! Voy a utilizar este de aquí que es uno líquido que es de MAC. Es excelente también. Igual sigo prefiriendo el delineador en gel, pero para este propósito que es un delineado mucho más complicado, prefiero utilizar este de aquí debido a la punta que tiene la brocha. Entonces, bueno, cualquier delineador negro que ustedes tengan, vamos a empezar haciendo una línea. Entonces, conforme nos vamos acercando hacia el final, yo voy a ir extendiendo mi delineador. Y voy a hacer que la punta vaya más o menos en dirección a la sombra negra que tengo acá arriba. ¿Ok? Entonces, bueno. Perfecto. Tal como lo quería. Entonces ahora voy a coger un poco más y vamos a hacer la misma línea, pero en la parte de abajo. Entonces yo voy a sacar desde la esquina exterior de mi ojo. En dirección también hacia la línea que hice anteriormente. De hecho, esta línea es más fácil de hacer, si se dan cuenta. ¿Se ven? Entonces ahora yo lo que hago nada más es conectar con mi mismo delineador. Ahora lo que yo voy a hacer es, voy a tomar un cotonete, un cotonete así. Y voy a difuminar un poco este delineador. Además de que aprovecho y limpio pues un poco los bordes. Ahora, yo voy a utilizar un jumbo pencil de NYX. Esto es una crema, es un delineador muy muy cremoso. Este es en blanco, este es en el tono milk, que es blanco. Y ayudándome con una brocha pequeñita para delinear como esta de aquí. Yo voy a coger un poquito. Ustedes pueden coger cualquier delineador blanco que tengan en casa. Vamos a sacar el exceso. Y voy a deslizar esto en medio de las dos rayas que yo he hecho de delineador. Entonces ahora también voy a coger un poco más. Y voy a aprovechar y voy a delinear la línea de agua inferior de mi ojo. Y bueno, esto es todo en cuanto a lo que es ojos. Yo ahora voy a poner, voy a utilizar mi rizador. Voy a poner un poco de rímel y ya regreso. Chicas, como pueden ver, este es el look terminado. En el resto de mi rostro utilicé mi Perfect Cover BB Cream de Misha. Este es en el tono número 23, Natural Beige. Y ahí utilicé como corrector de ojeras este de Rimmel, que es el Recover Concealer. Este es en el tono Soft Beige 200. Después sellé todo con, obviamente, mi polvo mineral de MAC. Este es Medium Dark, que es Mineralize Skin Finish. Para mis mejillas, nada más, utilicé algo muy leve porque en la foto parece que tuvieras un poquito de rubor nada más. Y utilicé este de Click en el tono Es o No Es. Este de aquí. Y de ahí para mis labios, nada más utilicé este como Gloss o Chapstick de Victoria's Secret en el tono Citrus Sorbet. Y bueno, chicas, esto ha sido todo con este tutorial. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau. ¡Suscríbete!